En teoría vengo a poner la primera piedra, pero no es la primera piedra. Vean, vean y escuchen cómo habla el mejor presidente del mundo. Hola a todos, ¿alguna vez te ha preguntado cómo es que el presidente de la República del Salvador tiene tanta sabiduría, tanta bondad, un gran corazón? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues más que una piedra, pero vamos a poner la primera piedra simbólica. Claro, estás pensando lo mismo que yo, porque Nayib Bukele, es el enviado de Dios. Vea el material y escucha atentamente lo que dice. Mi nombre es Wilson Villaverde y soy la voz de Alfa Producciones. Primero se tiene la idea, la nueva idea de hacer algo. Luego se forma un concepto, un concepto. Luego ese concepto se transforma en una carpeta técnica. Luego esa carpeta técnica se forma un proyecto y luego ese proyecto se ejecuta y luego se transforma en una obra. Una obra como la que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que muchos gobiernos anteriores nunca hicieron una idea, nunca hicieron un concepto, nunca hicieron una carpeta, nunca hicieron un proyecto y mucho menos hicieron una obra. Se dedicaron a robar el dinero y pues el dinero que se roba, pues no lo ve la gente, sino que lo ven ellos, en otros lugares generalmente. Aquí no, aquí es dinero que se va a ver aquí. Y lo va a ver no solo el pueblo salvadoreño, sino que lo va a ver en este caso sus mascotas. Hay gente que dice, bueno, pero presidente, ¿y no será que habrán otras prioridades para hacer que no sea un hospital veterinario? Y yo digo, bueno, claro, hay muchísimas cosas que estamos haciendo también. Por ejemplo, en las últimas tres semanas, en lo que nació el render de este proyecto y este día que estamos aquí, hemos entregado 200 mil computadoras, que son más computadoras de las que se entregaron en los últimos 40 años. Entonces, quiere decir que en educación hemos invertido en dos semanas, en el tema de la brecha digital, más de lo que se ha invertido en 40 años. Entonces, estamos invirtiendo en educación y estamos invirtiendo en cerrar la brecha digital. En estas dos o tres semanas anteriores, hemos inaugurado la planta potabilizadora de las pavas, ahora llamada planta potabilizadora Torogos, que va a beneficiar a 1.5 millones de salvadoreños con agua potable. Es decir, hemos estado trabajando en el tema del agua potable y de la educación. Hace poco inauguramos los cubos de la comunidad Emanuel y de la comunidad, y de la colonia Zacamil. Dos cubos, dos más que se están construyendo y 30 más que inauguraremos el próximo año. Solo ahí hay 34 cubos en 34 comunidades. Ahí estamos invirtiendo en nuestra juventud, estamos invirtiendo en estado de esparcimiento, estamos invirtiendo en el rescate de los espacios públicos y estamos invirtiendo en seguridad, porque si bien no pareciera un proyecto de seguridad, porque no tiene la concepción normal que puede para nosotros ser un proyecto de seguridad, sí es un proyecto de seguridad, porque es un proyecto que mantiene a los jóvenes haciendo cosas buenas. Debe estar ciego para no ver la magnitud de la clase de gobierno que están experimentando el país del Salvador. Nuevas Ideas es el curso principal que lo está llevando el buen desarrollo de este país, que ha sufrido bastante. Hoy tienen el mejor presidente. Él se preocupa de su pueblo, ama a su país, un hombre de familia, y que conoce y reconoce el sacrificio de su pueblo, de su gente. Es por eso que está haciendo las cosas bien y con toda la transparencia. En cada paso que toma para un proyecto, lo publica en las redes sociales y empieza a interactuar con su gente por medio de los comentarios. Una charla virtual con cada uno y comparte las ideas en cada rinconcito de este pujante pulgarcito de América. El Salvador. Que viva el pueblo salvadoreño. Que viva la patria del Salvador. Que viva el mejor presidente y ejemplar, Nayib Bukele. Que Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias por mirar el video hasta el final. No olvides suscribirte y tocar la campanita para las notificaciones para enterarte de los videos actuales que subimos a nuestra plataforma. Si tienes una historia de superación, cuéntanos. Así lo contamos a los seguidores para que sirva como motivación a la vida. Dale click me gusta y compartí con tus amigos. Dejanos tu opinión. Es muy importante para nosotros. Gracias. Esto es Alfa Producciones 2021.